Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. El doctor Pedro Sin fue presidente del Colegio Médico Dominicano, es médico, pero además en este momento dirige el Hemocentro Nacional. Doctor, muy buenos días, ¿cómo lo amanece? Muy bien, a pesar de que tengo un poquito los embates naturales para esta época. Parecen varios virus. Sí, varios, múltiples virus. ¿De la gripe? La gripe, pero ya nosotros tenemos experiencia con los años y estamos aquí. ¿Es verdad que con los años se tiene mejor respuesta a la gripe? No necesariamente. Con los años no hay respuesta buena para nada. Pero como que el cuerpo conoce ya los virus. Hábleme un poco. Lo que pasa es que el virus, como decía el maestro Marcelino Vélez Santana, héroe nacional, profesor nuestro de microbiología, decía que con los cambios del clima favorecía en época determinada, sobre todo los virus, para su replicación. Pero ahora que el cambio climático se ha adueñado y que el hombre conquistó la luna y está destruyendo la tierra, entonces se ve en cualquier etapa del año. Entonces, pero realmente han dicho que hay varios virus. Y ahora que tenemos el dengue. Inclusive hay uno que no afecta mucho al adulto y que ahora lo está afectando, que es el sincitial respiratorio. Doctor, la verdad es que solo quien lo ha vivido sabe. Generalmente uno recibe llamadas de la gente cuando tiene un enfermo. El tema de la sangre en República Dominicana es un problema en sí mismo. Y si te dicen que tienes que buscar plaquetas, y hay otras cosas que me gustaría que usted explique, cuáles son los productos que se tienen de la sangre cuando nos están diciendo, y que no se consigue, no se consigue muy caro. Entonces, ¿por qué vivimos esta situación? Y con el tema del dengue, ¿cuántas solicitudes se han incrementado en el hemocentro nacional? Bueno, hablando de sangre, la sangre tiene tres elementos fundamentales, que son los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Y están como nadando dentro de algo que es el plasma. Entonces, el avance tecnológico ha hecho que en estos días usted pueda separar perfectamente bien el elemento, forma de la sangre que usted necesita. Por ejemplo, los glóbulos rojos le llamamos empacados o empaquetados, porque tú puedes obtenerlo sin que necesariamente tenga el plasma, porque tú lo que necesitas, en el caso que tú vayas a transfundir glóbulos rojos, es que contenga la suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno. Entonces, por eso nosotros preferimos glóbulos rojos empacados. Las plaquetas, que normalmente están también allí en la sangre, anteriormente eran consideradas partículas, ya hoy día son células, ellas pertenecen a la coagulación primaria. Cada vez que hay un evento que tiene tendencia a sangrar, entonces las plaquetas van, entre otros componentes, a formar un tapón, se le llama, plaquetario para que el sangrado no sea profuso o para detenerlo. Entonces, visto esto, que podemos separar los elementos, formes de la sangre para ser utilizado en lo que llamamos terapia de transfusión, entonces, en el hemocentro nacional tenemos toda posibilidad de separar esos componentes. Ahora bien, el pueblo dominicano debe conocer cuál es la demanda y cuál es el déficit actual y primicia. Como ya el censo dijo y estableció que nosotros somos, en República Dominicana, 10.760.000 habitantes, cuando tú multiplicas eso, perdón, lo divides por 3.5 y a su vez lo divides por 12 meses, te va a dar cerca de 263.000 unidades. ¿De dónde sale ese número? Perdón, me perdí en algo. ¿Cuándo lo divide? La población lo divide entre 3.5 como una constante. ¿Esa constante dónde viene? Esa constante viene de todos los procesos en el mundo, de colecta, distribución y cálculo. Hay otra forma de calcularlo, por esta es la más expedita, la más fácil. Lo divide entre 12 y te va a dar cerca de 263.000 pintas, para que nos entiendan, cuando tú les restas las 157.000 que se colectaron en su totalidad el año pasado, entonces vas a ver que vas a estar cerca de 114.000. Es decir, hemos bajado de 56 a 42.000. Y eso es importante, es más del 10%. Ahora bien, el problema actual no es que... Hemos bajado el déficit. Sí, exactamente. El déficit. Sí, sí, porque la demanda es en base a la población. Entonces, nosotros decimos que debemos de trabajar ahora el tema sobre ir creando la cultura de donación voluntaria de sangre. Porque si estamos disminuyendo a través, fundamentalmente, de colectas que son por reposición, entonces debemos de convertir esa reposición en voluntaria para que sean habituales, para que sean repetitivos. Entonces, eso ha unado a una estrategia nacional donde la red de bancos de sangre, de la red nacional de sangre, basada en nodos, es decir, en bancos que puedan colectar, el hemocentro va con sus vehículos sanitarios, la busca, la procesa, y luego ellos la distribuyen. Cuando eso acontezca en el norte, el sur y el este, entonces va a mejorar sustancialmente. En estos momentos, bueno, usted va al hemocentro nacional y eso está repleto de gente, no por el dengue. Lo que pasa es que el hemocentro nacional apenas cumple ahora, en este mes, el día 23, tres años operando. ¿Cuántas unidades ha procesado en esos tres años? El año pasado procesamos hemocomponentes 12.472, y al día de hoy estamos a la puerta de 19.000. 1.000 por mes, el año pasado, ahora va casi 1.500 por mes. Hemos cumplido con las metas presidenciales en proyección. Ahora bien, es importante conocer lo siguiente. En el caso de las plaquetas, ¿verdad? Por aféresis, es decir, hay una máquina que tú le colocas un kit, y entonces ellas te conectan y en dos horas se completa una bolsa de plaquetas. Yo la conozco porque he sido donante de plaquetas. ¿Por qué es importante? Le devuelven a uno los otros componentes que usted dice. Bueno, porque las plaquetas se pueden adquirir de tres maneras diferentes. El estándar, que es cuando tú la separas del glóbulo rojo, eso lo que te infiere son 3.000, 4.000 plaquetas, muy poco. Los tubos estériles externos con cinco o seis bolsas del mismo grupo, tú puedes adquirir algunas 30.000, pero por aféresis tú puedes conseguir 70.000 plaquetas. O sea, es más vigorosa. ¿Y por aféresis, por qué es ese costo? ¿Hablan de 50.000, 60.000? Es que un kit... No, el costo actualmente promedio de las plaquetas ronda los 24.000 pesos. En el Hemocentro Nacional todo es gratuito. O sea, si una gente necesita plaquetas, puede ir allá, lleva el donante. Por aféresis y la tiene. Sí. ¿Y tienen capacidad ahora ustedes de respuesta? Pues sí. ¿Tienen capacidad? Sí. Entonces, es buena noticia. Desde el 18 de febrero... Atención a la gente. ...iniciamos con las plaquetas por aféresis y los últimos tres meses hemos colectado 91 unidades. Los últimos tres meses se ha incrementado. Nosotros tenemos, de esas 91, a ver, 11 indicaciones de dengue grave, de dengue en unidad de cuidado intensivo. Las plaquetas en dengue, cuasi nunca. Tú me preguntas a mí, como internista y hematólogo, y yo no recuerdo haberle puesto plaquetas a un paciente, porque la más de las veces no es necesario. Ahora... La gente la produce... No, que el problema es que cuando ya tú tienes lesión vascular con permeabilidad y salida de líquido de plasma y se acumula en los pulmones, se acumula en el abdomen, comienza a sangrar y a chocarte, entonces las plaquetas tienen que emigrar y bajan mucho más. Y ese es el momento único donde estarían indicadas las plaquetas. Es un momento crítico. ¿De acuerdo? Yo estuve conversando... Lo que antes se llamaba el dengue hemorrágico. ¿Hemorrágico? Sí. Qué bueno que ya eso pasó. Era una discusión que yo tenía permanentemente, porque el paciente estaba crítico y no tenía hemorrágico por ningún lado. Y le ponían dengue hemorrágico. Ahora no. Ahora hay tres escenarios. Dengue, dengue con signo de alarma y dengue grave. Eso es un momento importante. Como es importante un indicador que se llama letalidad. La letalidad es un indicador de gravedad de enfermedad. Cuando usted la va a calcular, para cualquier situación, vámonos al dengue, usted elige el número de muertes por 100 sobre el número de casos. Y eso te va a dar un porcentaje. Y el porcentaje actual, si es que las matemáticas, que a mí me han gustado muchísimo, si tú multiplicas 16 por 100 entre 16.606, no hay duda, te va a dar 0.10. Es la letalidad, que no es baja, porque la OMS y la OPS, con ánimos internacionales, han establecido que la letalidad en dengue debe rondar 0.05. O sea, nosotros casi que duplicamos el promedio. Sí, sin embargo, en el 2012, 13, 14 y 15, tuvimos una letalidad por encima de 0.60. Es que no se comprende, doctor, por qué con el avance de la ciencia, el conocimiento de ustedes, los médicos, tenga que morir tantos niños por dengue. Bueno, pero tú lo estás diciendo, Germán. O sea, si nosotros tuvimos en esa época un promedio de 0.64 de letalidad, y ahora estamos en 0.10, no hay ninguna duda. La calidad de la atención ha mejorado, y eso hay que decirlo. Y ahí están las muestras. Entonces, la verdad que... Tú decías gratis la plaqueta. La plaqueta gratis. A mí el punto que más me importa de todo esto es la gratuidad, porque he visto a mucha gente quejarse con el tema de los precios, y ahora con el dengue, aquí mismo, donde está usted sentado, estuvo su colega Vidal. El doctor Vidal, que le falleció una hija, él es médico, y su hija, lamentablemente, fue de las víctimas del dengue. Y una de las cosas que él dijo era lo que le costó, las plaquetas por aférecis. Él tuvo que pagar una cantidad importante de dinero, y hay mucha gente que vive esta situación. Yo conozco casos. A la gente que está, por ejemplo, en las provincias, a la gente de los pueblos, muchas veces no saben. Y es bueno decirle que existe el Hemocentro Nacional. Y cuando uno llega allí, o sea, solo tiene que ir personalmente, dónde está ubicado, es para la gente de todo el país, tiene que ir la persona con la indicación, cómo es el proceso de acercamiento a ustedes. Porque la verdad es que he visto mucho sufrimiento por el tema de la sangre y de las plaquetas por aférecis. Sí, no debo dejar de mencionar, eso me entristece, y el doctor Vidal, a quien yo conozco, en un momento determinado me llamó. Y me llamó para decirme del trance grave en que estaba su niña, y entonces ya él había agotado algunos recursos, como tú estás diciendo, y nosotros le llegamos a proporcionar plaquetas gratis y glóbulos rojos empacados. Claro. Muy bien. Claro, acabo de hablar con él hace dos días, que me llamó e hicimos una reunión, y es triste realmente, porque yo quiero mencionar cinco cosas aquí, vitales en dengue. Primero, debemos anticipar lo que es el incremento de la tasa del vector, para atacarlo ahí y disminuirlo. Segundo, educar a la población. Tercero, cuando su niño tenga fiebre, debe llevarlo a la consulta inmediatamente, no esperar. Yo estuve revisando y ciertamente hay un porcentaje por encima del 50%, que ha llegado un poquito de días luego de iniciarse la fiebre. Cuarto, importante, la mejora continua de la calidad de la atención. Eso es sumamente importante. Y quinto, que para mí es el más importante de todo, hay que convocar y unir voluntades, porque el dengue es endémico. Es decir, está durante todo el año. La más de las veces se resuelve, pero hay momentos en que se complica de una manera que es muy laborioso manejarlo. Entonces, entre todos, ¿verdad?, sin desplazar a nadie, sabemos que estamos ahora en un ambiente de campaña electoral. Yo no suelo usar eso, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque en tema de salud, sobre todo los niños, la niñez dominicana, la más vulnerable. Necesitamos el concurso de todos. Eso es lo que pensamos. ¿Usted cree que hay gente utilizando políticamente este tema? Sí, definitivamente. Definitivamente. Cuando yo te digo que hay 17 fallecimientos registrados y viene alguien aquí y dice que hay 50, bueno, pues nosotros ojalá que nos ayuden a contabilizar. Pero ahí están los organismos internacionales. Mira, si hay algo que no se puede esconder, son los fallecimientos de ningún tipo. ¿Usted cree que solo van 16 mil casos? Al día de hoy tienen que estar ya en 17 mil. Eso fue antes de ayer. Las cifras oficiales. Las cifras oficiales y están ahí. Pero siempre hay un subregistro. Ustedes, los especialistas, nos han enseñado que casi en todas las estadísticas, y más en República Dominicana, hay un subregistro histórico. Si tú me preguntas a mí como hematólogo, Pedro, ¿cuál es la frecuencia, la incidencia de mieloma múltiple en República Dominicana? ¿Qué es eso? Bueno, es un cáncer que ataca los huesos. Entonces yo no podría decirte con esa actitud porque existe realmente. Miren, los países que tienen unos ingresos medianos altos, como dice una economista, que es República Dominicana, la tasa, la tasa debe ser de donación de sangre 16.6. Estamos en 6. Tenemos y debemos mejorar. 6% donando sangre. Esa es la tasa que tenemos actualmente. Hay que recordar a la gente, doctor, que donar sangre no implica grandes sacrificios para la salud del donante, que no duele. No, eso es lo que hace que sea valida. Para sangre o plaqueta, la indicación médica de lo que necesita, una copia de la cédula, ARS, un contacto y el diagnóstico en ocasiones, que es confidencialidad, también sería importante. Y con eso... ¿No puede haber tomado alcohol en cuántas horas, doctor? ¿Eh? Decían que no puede haber tomado alcohol. ¿El droga, alcohol? Sí, el alcohol sobre todo. ¿Cuántas horas antes? Creo que son 48 horas. 48 horas, pero nos falta tanta sangre. ¿Y el alcohol cuánto dura? Porque tú te hayas tomado una pequeña de cualquier marca, no podemos rechazarlo. Sí, pero ¿qué hace el alcohol? O sea, el alcohol queda presente en la sangre por muchos ratos. Sí, sobre todo 48 horas se le da para... ¿Y mata, mata la plaqueta? ¿Qué mata el alcohol? Bueno, es que el alcohol... Mi papá decía que mataba los virus. El alcohol, en términos fisiológicos y orgánicos, afecta todo. Todo. Entre ellos la sangre. ¿Usted quiere usar el alcohol como remedio? Sí, mi papá usa el alcohol como remedio. ¿Cómo el tiene gripe? No, yo no tomo, yo no tomo alcohol. No, yo sé, yo por el trabajo... Mi papá, tómate un trago, tómate un trago para que te salga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hubo alguien que una vez se murtó? Sí. No, 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 el alcohol altera todo. Doctor, yo tengo una sugerencia, una sugerencia gratuita. A ver, el Hemocentro, que es el Banco Nacional de Sangre, podría llamarse así. Es el centro de acopio. El centro de acopio, exactamente. Eso es correcto. Necesita donantes. la juventud, la gente que está sana hombres y mujeres varones y hembras, ¿verdad? pueden donar, ¿por qué no van a las universidades a la UAS, a UNIBE, a INTEC? bueno, por primicia 17 y 18 de este mes colectamos 350 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos en Pucamayma hoy, vamos el 21 a Pucamayma, Santiago pero así lo propio lo ha hecho INTEC, UNIBE Eucatés y Utesa, todas y las iglesias también lo han hecho donde se reúna mucha gente ahora, la gran primicia es que la red nacional de banco público, aunado a Democentro como rectora han pasado al primer lugar de colecta y distribución al primer lugar entonces con las iglesias gracias por tú mencionarla, no quería mencionarlo yo, pero así es pero está bien, y hablando de universidades tenemos a alguien de una de esas universidades que usted citó, que viene ahora a contarnos de una actividad que tiene doctor, le agradecemos muchísimo sepan el Hemocentro Nacional si le ponen esa indicación plaquetas plaquetas por por aféresis aféresis la indicación más frecuente allá es por quimioterapia no se ponga a gastar dinero llame donde doctor no, vaya donde puede ir, donde puede llamar es bueno que vaya pero donde está a ver bueno, está donde está el NEI para que la gente lo entienda donde está el NEI en la plaza de la salud Evangelista Rodríguez Charles de Gola donde está el NEI ahí está 809-910-2781 y usted ponemos Centro Nacional en Google y le dice todo y ahí le van a responder y usted puede enviar por Whatsapp ese señor resuelve todo nos felicitamos gracias doctor por estar esta mañana muchas gracias muy amable ojalá esta información sea de utilidad que es lo que buscamos aquí